Ahí están los paisanos, Espinar, Jani, Jani Y las chicas un brito, escucha esta canción Y todos los hermanos ¿Dónde está la jeterita de Finar? ¡Aquí está! Y el Ix a corazón y los cita de Finar ¡Todos cantando! ¡Gunditas! ¡Tara! ¡Aquí está! ¡Gunditas! 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 ¡Así! 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 ¡Vamos, Iriza! ¡Vamos, Rosita! ¡Vamos, Rosita! ¡Gunditas! 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 ¡Vamos, Rosita! ¡Vamos, Rosita! ¡Gunditas! ¡Arriba! ¡Arriba, Arriba, Arriba! ¡Gunditas! ¡Gunditas! ¡Esto es! ¡RexE! Rexe, Ketchum, Rese, Guay, Ketchum Pecha, Gangunquipas ¡Amagi, Mataste, Itay, Mataste! ¡Komo se quema! ¿Dónde están los balones? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, las mujeres, arriba, las mujeres, arriba! ¿Y dónde están los cerveceros? ¡Arriba, las cervezas! ¿Dónde están los vasos de cerveza? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, las mujeres, 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 arriba! Lainiquito, kawaii y manta Que arte ni oracha, que ni orazo Magia ni escasa En jaiku punki, ya yo se muque Buena suerte, hermana changuan Su taya ñanguan, tu taya yusiana ¡Ay, ya, todavía, va! ¡Y arriba los vasitos! ¿Dónde está la cerveza? ¡Arriba! ¡Eso! ¡Saltando, cruzqueños! ¡Saltando, cruzqueños! ¡Saltando, cruzqueños! ¡Arriba, arriba! ¿Dónde está mis paisanos, ganeños? ¡Ganchinos! ¡Levanten la mano! ¡Espinar! ¡Aucartando! ¡Unidas! ¡Hijas cruzqueñas! ¡Y las coltanitas! ¡Rosita! ¡Faltaba el otro canchino! ¡Ernesto Lázaro! ¡Faltaba el único canchino! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí están completos! ¡Espinar, bajando, bajando el mismo canchino! ¡Espinar, bajando, bajando canchis! Gracias, gracias Muchas gracias Rosita Espinar Gracias Ernesto Lázaro ¡El aplauso!